¿Y qué papel sigue jugando hasta este momento el Reino Unido? Es decir, ¿hasta dónde tiene poder real? ¿Hasta dónde Estados Unidos lo ha frenado? ¿Y hasta dónde, pues, Estados Unidos y Reino Unido, que suelen ser comparsas de aventuras bélicas, le dice, bueno, mira, hoy peloteas tú, mañana peloteo yo, pero que te quede claro que la doctrina Monroe ante todo se impone. ¿Tiene poder real el Reino Unido actualmente? Excelente pregunta, mi querido Jesús. Acabo de colocar justamente en pantalla una imagen. Confírmame, por favor, si aparece. Y esa imagen fue, si mal no recuerdo, en el año 2015. Luego de 25 años de silencio oficial ante el caso. Y esto lo digo en el siguiente, contextualizando de la siguiente forma. El Acuerdo de Ginebra se firma en el año 1966 entre Venezuela, el Reino Unido y los representantes locales de la colonia de la Guayana Británica, reconociendo que iniciaba un proceso de negociaciones para la resolución pacífica, práctica y mutuamente satisfactoria de la controversia. Los británicos firman el acuerdo, con lo cual se obligan internacionalmente a mantener las negociaciones. Pero a partir del año 1970, estas negociaciones se dan de manera bilateral entre Guyana y Venezuela. Delante de algunas complicaciones regionales, se firma un protocolo, un modus vivendis, que neutraliza o suspende por 12 años las negociaciones sobre el litigio territorial. Los británicos se habían mantenido en pleno silencio, como si ese asunto no fuese de su responsabilidad o de su competencia, siendo que ellos fueron los responsables del despojo. Pero a partir del descubrimiento de petróleo en el año 2015, no nada más que se manifiestan por medio del secretario general de la Commonwealth, favorables a Guyana, sino que además presentan en el puerto de Georgetown un buque de la Real Armada Británica, y el comandante del buque estuvo presente, y el presidente de aquel momento, David Granger, manifestó que se sentían realmente protegidos por la presencia de la Real Armada Británica. Lo curioso de todo esto es que parece que los guyaneses se olvidasen de todo aquel movimiento de no alineamiento, ese liderazgo entre los países no alineados, y nuevamente retornasen al aval de la potencia colonizadora. No nada más de los hijos de pez, sino también de los propios causantes, porque donde están los británicos están los estadounidenses, el águila y el león. Y a partir del año 2015 se manifiestan y muestran su armada en Georgetown, con lo cual ciertamente hubo un acto de disuasión militar, mi querido Jesús, por parte de los británicos. Y si habláramos de más europillos, y en este caso habláramos de Francia, del intervencionismo francés, que hace rato nos diste una breve introducción acerca de este pedazo de territorio con el dominio francés, ¿tiene que ver algo con el enfrentamiento que hubo hace algunos años entre Macron y Bolsonaro? Pues fíjate Jesús, eso es otro tema bastante complicado, porque a todos los países y a todos los nacionales del sur global, nos quieren colocar un discurso de conservación, de obligaciones, de estados carbonizados, de estados que están contaminando y están explotando el medio ambiente, cuando son estados que necesitan desarrollarse con poblaciones que tienen necesidades y que necesitan asumir el control de sus recursos estratégicos sin delegarlos en potencias. Es bastante curioso que sean precisamente los franceses quienes comiencen a colocar un discurso del Amazonas como pulmón de la humanidad y protección para crear ciertos escenarios. Y al colocar esto, mi querido Jesús, no estoy solidarizándome con el discurso de Bolsonaro de depredación del Amazonas, ni de las quemas, ni de las talas, sino que la Amazonia es brasileña, el Amazonas es venezolano, el Amazonas es colombiano, el Amazonas es boliviano, el Amazonas es peruano. No existe un Amazonas francés. No existen derechos territoriales de los franceses en el Amazonas. Existen estados amazónicos y existen estados que no son amazónicos. Y Francia no es un estado amazónico. Y me sorprende que en este momento los pueblos africanos, todos los pueblos del Sahel, estén justamente emancipándose del señoriaje del colonialismo francés y que los estadistas y que los líderes latinoamericanos no estén aprovechando esa coyuntura para hacer lo que hace 50 años tuvo que haber sido hecho y es expulsar a los franceses de la región continental suramericana. Latinoamérica no es espacio de colonialismo ni de territorios de ultramar. Latinoamérica no es el espacio para que exista chatarra nuclear en la Guayana francesa o centros de entrenamiento. Somos latinoamericanos. Y hace falta un verdadero liderazgo que le plantee cara a los franceses. Y esa es una de las grandes preocupaciones y creo que el gobierno de Brasil, si realmente quiere asumir un papel de hegemón regional, debería colocar muy seriamente el tema de la eventual independencia de la colonia de la Guayana francesa. Esto como un movimiento regional, como un movimiento suramericano y creo que el gobierno mexicano tendría mucho que hacer al respecto porque al fin y al cabo es una causa latinoamericana. Entonces, si nosotros no queremos que los efectos de la disputa de poder se extienda a nuestra región, pues tenemos que ver que tenemos a los franceses aquí. Y en el Caribe, pues ni se diga. Sí, ¿no? O sea, me pongo a pensar, me dejas perplejo pensando que mientras están con territorios en ultramar lejísimos del otro lado del mundo, se les cae a pedazos la francafric, ¿no? Recordamos que las primeras guerras de Vietnam en Asia, en Indochina, pues eran con Francia, no con Estados Unidos. Y los vemos por todo el mundo sintiéndose dueños de cualquier territorio. Y esto que tú dices, ¿no? De cómo han tomado a la Guayana francesa para hacerla un basurero de residuos nucleares. Y uno dice, ¿qué pasa con los vecinos? ¿Protestarán? ¿No protestarán? ¿A qué mecanismos recurrirán? Pues para que los europeos que suelen ser, y me refiero a los gobiernos europeos, que suelen ser tan exquisitos con requisitos, que hablan siempre de energías verdes, de transitar a ellas, de cuidar el medio ambiente, de no contaminar ríos, lagunas, aguas, tierras, etcétera, de pronto, fuera de su territorio continental, cambian completamente. Algo como parecido a lo que hace Canadá. No les importa contaminar otros territorios, pero dentro de Canadá suelen ser muy ambientalistas y muy rigurosos. Pero bueno, Francia efectivamente, pues lo tenemos de frente. Y lo que te quiero preguntar, en el caso, me imagino que como buenos subordinados de Estados Unidos, me imagino que la postura de Francia con respecto a la reclamación de Venezuela por la Guyana, pues ha de ser más en la línea de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? Y bueno, mi querido Jesús, cuando nosotros observamos las banderas de los estados que operan en el espacio marino costero, en ese entorno del Atlántico, observamos que existen empresas, corporaciones de los Estados Unidos, de Francia, de España, del Reino Unido, y son corporaciones petroleras. Sin embargo, también existen corporaciones de China, de Israel, y cuando observamos las banderas de las corporaciones que están allí, están en pleno los miembros del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU. De allí es que exista la necesidad de discutir esta situación de reformar la estructura del sistema internacional. Y ciertamente los franceses estarán alineados en cuanto a sus intereses. Y allí es donde entra una situación bastante delicada, mi querido Jesús, porque nosotros no sabemos hasta qué punto, en cuanto continúen las sanciones contra el gobierno de Venezuela, que son sanciones con cierta miopía selectiva, porque de repente tenemos corporaciones como Chevron, que continúan operando en Venezuela. Entonces existe cierta miopía selectiva, pero ¿qué ocurre si continúan aislando a Venezuela? Y bueno, ¿y qué ocurrió con Corea del Norte? ¿Y qué ocurrió con Rusia? ¿Y qué ocurrió con Irán? Pues se unen. Se unen. Nos enfrentamos y enfrentamos. Los malos nos unimos. El eje no alineado, entre comillas, pues nos unimos y enfrentamos a los civilizados. De tal forma que no sería descabellado que Venezuela permita mayor presencia rusa, mayor presencia china, porque recordemos que las principales alianzas o el principal promotor de esas alianzas en América Latina fue el gobierno de Hugo Chávez. Esa apertura hacia China se da en principio por el impulso, por la búsqueda de esa multipolaridad que impulsó Hugo Chávez, y es algo que hay que reconocer sin duda alguna. Con lo cual Venezuela pudiese responder de una manera que pudiese marcar un serio desafío a esos intereses occidentales, y la verdad es que eso pudiese causar consecuencias para toda la región.